Dos científicos soviéticos publicaron una inusual hipótesis sobre el satélite terrestre, en la que intentaron desentrañar el interrogante sobre el origen de su creación. La Luna, siendo el objeto celeste más luminoso, después del Sol, ha generado en el hombre una gran admiración y creado numerosas incógnitas sobre su origen. Hay muchas teorías que explican el origen de la Luna, pero de seguro la más excéntrica e inusual hipótesis es en la que dos científicos de la antigua Unión Soviética plantean que la Luna es hueca y que fue hecha por una inteligencia superior miles de años atrás. Esta teoría se planteó cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el módulo lunar sobre la superficie el 14 de noviembre de 1969. Los sismógrafos instalados en la Luna registraron un sonido que expertos de la NASA describieron como el de un, gon o una campana, ya que estuvo resonando durante ocho minutos. Un año más tarde, el Apolo 13 canceló su misión por problemas técnicos y arrojó sobre la Luna el cohete Saturno. Este impacto retumbó de forma similar al módulo lunar de 1969. Aunque en esta oportunidad, los sismógrafos detectaron que el astro retumbó durante más de tres horas. Este particular sonido generó una fuerte discusión dentro de la comunidad científica de su época, en la que se cuestionaba la idea de que la Luna no era completamente sólida, sino hueca. Ken Johnson, supervisor de las misiones Apolo de la NASA, aseguró. La Luna no solo sonó como una campana, sino que todo el astro se tambaleó de forma tan precisa, que daba la sensación que había unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior. A principios de 1970, los científicos Alexander Cherbekov y Mikhail Beysin de la Academia de Ciencias en la antigua Unión Soviética se convirtieron en los dos máximos exponentes de la teoría de la Luna hueca al publicar un artículo titulado. ¿Es la Luna una creación de seres inteligentes? Una sorprendente hipótesis con fundamentos científicos y, además, aseguraron que el satélite es una estructura artificial creada por una raza alienígena. Abandonando los caminos tradicionales del sentido común, nos hemos sumergido en lo que a primera vista puede parecer una fantasía desenfrenada e irresponsable. Pero cuanto más examinamos toda la información recogida por el hombre sobre la Luna, más nos convencemos de que no hay un solo dato que descarte nuestra suposición. Manifestaron Cherbekov y Beysin. Plantean que la profundidad de los cráteres, por los numerosos impactos de meteoritos sobre la superficie, debe ser, por simple cálculo y física, mucho más profundos de lo que en realidad son. El profesor Stanjukovich plantea que un meteorito tendría que penetrar la Luna a una profundidad igual a cuatro o cinco veces su propio diámetro. Esto quiere decir que, si un bólido de 10 kilómetros de diámetro colisiona con la Luna, tendría que ingresar entre 40 y 50 kilómetros en la superficie lunar. Por ejemplo, Aristarco es un cráter de 40 kilómetros de diámetro que tiene 3.7 kilómetros de profundidad. A primera vista, uno esperaría encontrar un cráter mucho más profundo, pero no se observa nada de eso. Lo que ocurre en realidad es que cuando el meteorito choca con la cubierta exterior de la Luna, ésta desempeña el papel de amortiguador y el cuerpo extraño se encuentra contra una barrera esférica impenetrable. La explosión solo boya ligeramente la capa del blindaje que se encuentra por debajo del polvo de la superficie lunar, pero arroja los trozos de este revestimiento de defensa que posee la Luna y, que según nuestros cálculos, es de un grosor de 3.5 kilómetros, que es la profundidad máxima aproximada que tienen todos los cráteres de la Luna, argumentaron Cherbekov y Beysin. En la composición de la superficie lunar, los científicos rusos argumentan que los elementos encontrados por los investigadores norteamericanos como cromo, titanio y circonio son la mezcla perfecta que escogería cualquier ingeniero para agregar propiedades de protección a los cambios abruptos de temperatura y soportar entornos abrasivos. Esta mezcla de materiales es demasiado perfecta para hacer coincidencia. Parece una combinación de materiales con un propósito muy puntual de protección de la superficie. En su ensayo científico, los investigadores plantean. ¿Qué es hoy la Luna? ¿Una colosal necrópolis, una ciudad de los muertos donde se extinguió alguna forma de vida? ¿O una nave abandonada por su tripulación y controlada de manera automática? A la espera de las pruebas definitivas, nuestra hipótesis puede parecer descabellada, pero creemos que las cuestiones que hemos planteado proporcionan suficiente sustento para una consideración seria sobre el asunto. El resultado puede ser el esclarecimiento de muchos enigmas lunares. Millones de personas en el mundo apoyan la teoría de estos dos científicos rusos, ya que se basan en lo perfecta que es la Luna en sus características, que, según ellos, no puede ser simplemente una coincidencia cósmica. El hecho que su movimiento de traslación y rotación son tan perfectos que siempre muestra el mismo hemisferio, dando lugar a gran cantidad de especulaciones sobre que hay realmente en el lado oscuro de la Luna. Para muchas personas, esto es demasiado perfecto y el hecho que el lado oscuro nunca es revelado es porque intencionalmente se creó de esta forma desde sus orígenes. Obviamente partiendo de la teoría que la Luna es una creación de vida extraterrestre. Otro factor es su tamaño con relación al Sol. Es perfecto, es 400 veces más pequeña que el Sol en tamaño, pero está 400 veces más cerca, así que por esta razón siempre vemos la Luna y el Sol del mismo tamaño. En los eclipses, la Luna tiene el tamaño perfecto, ni más grande ni más pequeña, para ocultar perfectamente al Sol. Esta teoría planteada por estos científicos, sorpresivamente, tiene millones de personas en el mundo que la respalda. La Luna siempre ha sido y será la maravilla que vemos todas las noches iluminando nuestro cielo. Ha sido la causa de pasión y fascinación y siempre ha generado cuestionamientos sobre su origen. Nos ha acompañado desde nuestros inicios en este planeta y así seguirá por miles de años más. Suscríbete para más información interesante.